Buenísimo, qué hermoso poder estar junto con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y me ponía a pensar, y esto es un paréntesis antes de empezar el estudio, y me preguntaba, no sé si se ponen a pensar y se preguntan cada vez que cantan una canción, pero me ponía a pensar en esta última canción que dice, quiero oír tu voz. Y me pregunto y te pregunto, ¿querés oír la voz de Dios esta mañana? ¿Querés oír la voz de Dios esta mañana? Bueno, ahora vamos a orar y vamos a pedirle que Dios nos hable, mucho más allá de la exposición, de los versículos, de la explicación, que sea Dios hablando a nuestro corazón y supliendo cada una de nuestras necesidades. Así que vamos a orar una vez más y vamos a arrancar en esta mañana. Amado Dios, Padre Eterno, cuántas gracias te damos porque una vez más podemos reunirnos en este lugar, Señor, y abrir tu palabra. Te pido, Padre, que hables a nuestro corazón, que podamos estar realmente atentos a tu voz, que como decía la canción, podamos dejar atrás cualquier distracción, Señor, y que podamos estar centrados en lo que Tú nos quieres decir en esta mañana, Padre. Ayúdanos a poder entenderlo y a poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo una serie hermosa, un llamado a sincerarnos. Y en esta mañana nos toca hablar de la devoción sincera. Y para pensar en la devoción sincera, en la devoción, tenemos que definirlo. Yo voy a intentar leerlo de allá. Dice, sentimiento de profundo respeto y admiración, amor, veneración, inclinación, entre otras. Dice otra definición. Es el acto interior en el cual el ser humano se entrega de una manera total al servicio de Dios. Es un acto de amor y de veneración a Dios, la devoción. Pero, ¿saben? Hay cosas en nuestra vida, grietas en nuestra vida, que muchas veces nos van a impedir que nuestra devoción sea sincera, una devoción de todo corazón. Y quiero que me acompañen a Juan, capítulo 4. Vamos a estudiar una historia conocida. Y vamos a meditar en estas grietas que impiden que nuestra devoción sea sincera. Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice así. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, a ver si leí bien. Sí. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. ¿Sabés qué nos lleva a pensar? Es que muchas veces no podemos tener una devoción sincera, porque tenemos grietas de nuestro pasado. grietas de lo que hemos vivido, de lo que le hemos fallado a Dios. Y acá se presenta una mujer, la mujer samaritana. Si no conocés su historia, esta mujer venía al pozo para buscar agua. Y Jesús le presenta un agua distinta. Jesús le presenta un agua con la cual no tendría sed jamás. Un agua que saciaría su sed. Esta mujer le pide que le dé esta agua. Pero antes de Jesús darle, de beber esta agua, la confronta con una realidad, con su realidad, con sus grietas del pasado. Y quiero que me acompañen a Jeremías, capítulo 18. Y les quiero hacer aquí otra pregunta. ¿Saben? La mujer llegaba a este lugar sedienta. Y me preguntaba, ¿cómo llegamos nosotros? Hoy les decía, si tenemos el deseo de todo corazón de poder oír la voz de Dios. Pero me preguntaban estos versículos, ¿llegamos a este lugar sedientos? ¿Llegamos a este lugar sedientos de la palabra de Dios? Quizás nos estás mirando por internet, quizás es la primera vez que nos mirás. Y te pregunto, ¿estás sediento de escuchar la voz de Dios? Dios nos está desafiando. Y eso, en esta serie, nos llama a sincerarnos. A mostrar realmente lo que somos. Y eso es lo que Jesús quería hacer con esta mujer, ¿no? No importa cuántos pecados haya tenido. Y me preguntaba, ¿qué pecados arrastro del pasado? ¿Qué cosas? ¿Qué heridas? Todavía no he cicatrizado. ¿Qué pecados del pasado? ¿O qué raíces de amargura todavía tengo en mi vida? Que me están impidiendo tener una devoción sincera a Dios. Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, versículo 4. Voy a leerles del versículo 2. Levantate y vete a casa del alfarero, le dijo Dios a Jeremías. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí el que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y lo hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Voy a leerles de vuelta el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer más que este alfarero o casa de Israel? Sabes que, como le decía recién, no importa lo que hayamos vivido en el pasado. Dios hoy puede restaurarnos. Dice Ecclesiastes 3.15 que Él restaura lo que pasó. Qué hermoso poder decirle a Dios hoy, restaura mis heridas. Borra mi pasado. Hazme nuevo. Vamos a una historia que es hermosa y muy conocida de la palabra de Dios. Y vemos cómo Dios transforma de verdad el pasado, ¿no? Y está en Hechos capítulo 8. Un hombre también conocidísimo por nosotros, con un pasado, podríamos decir, terrible. Dice, Hechos 1.8. Hechos 8.1, perdón. Y Saulo consentía en su muerte. Capítulo 7 relata la muerte de Esteban. Dice que Saulo consentía en su muerte, un creyente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a los hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. Acá vemos un hombre, un hombre que si vos leés estos tres versículos tenía la vida echada a perder, una vida sin sentido, una vida totalmente en contra de la persona de Dios. Hasta el punto que mataba a los creyentes, los perseguía, los castigaba y los metía en cárceles. Y a pesar de eso, Dios se le presenta y tiene un encuentro con Jesús. Hechos capítulo 9. Y termina su vida de una forma hermosa, quiero contarles. Vayamos a Primera de Timoteo, versículo 13. Primera de Timoteo 1.13. Dios transformando una vida, sin importar nada de lo que hayamos hecho en el pasado. Dice versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué hermoso poder ver esto, ¿no? Tiene que producir en nosotros gozo, ánimo, que no importa lo que haya pasado. No importa las heridas que todavía estén en nuestro corazón. Dios las puede restaurar, Él nos puede cambiar. De tal manera que Pablo terminó siendo el perseguidor de la iglesia. A ser perseguido por la causa de Cristo. Y quizás hoy acá estás sufriendo. Y sufrimos, y este sufrimiento y estas heridas y este pasado nos impide tener una devoción sincera con Dios. Quizás queremos avanzar, pero esto no nos deja. Pero saben, quiero que se queden en Juan capítulo 4. Perdón. El Señor no solo la confronta con su pasado, sino que también la confronta con su pecado. Porque le dice, versículo 18. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No solo a esta mujer le carcomía el pasado, sino que también le carcomía su pecado. Y acá quiero hacer un paréntesis. Porque me pregunto, ¿por qué muchas veces cuesta tanto sincerarnos, tener una devoción sincera? Y saben, quizás, quizás este es un momento para pensar. Y quiero llamarlos a meditar y a preguntarse. Yo me puse, ¿has tenido un encuentro verdadero con Jesús? Quizás es la primera vez que nos visitás, quizás no. Pero te pregunto en esta mañana. ¿Has tenido un encuentro verdadero con Jesús? Que restauró tu pasado y que limpió tu pecado. ¿Saben? La Biblia dice en Romanos 3.23 que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte. La separación eterna de Dios y la condenación en el infierno. Eso va mucho más allá de nuestro pasado. Pero saben, Dios hoy quiere tener un encuentro personal con nosotros. Él quiere que nos sinceremos delante de Él. Y que nos preguntemos, ¿hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús? La Biblia dice en 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Juan 3.16 dice que de tal manera nos amó, que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca vamos a poder tener una devoción sincera con Dios si no tomamos esta decisión. Nunca vamos a poder tener una devoción sincera con Dios si no le pedimos perdón por nuestros pecados. Si no le pedimos que nos limpie y que nos salve. ¿Vamos a avanzar? Este, ya lo dimos. Perdón que me quedé con el... Ahí está. Vayamos a otra historia. Está en Lucas capítulo 22. Te animo a que en esta mañana, si no has tenido un encuentro personal con Jesús, si no sabés cómo realmente pedírselo a Jesús, que busques también una persona que te pueda explicar y que te pueda acompañar en esta decisión. Lucas capítulo 22. Acá tenemos otra historia conocida, otro personaje que Dios transformó, transformó su pasado y transformó su pecado. Versículo 59, capítulo 22, versículo 59 al 62. Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él. Acá está Pedro en la negación a Jesús, ¿no? Cuando lo llevan a Jesús a crucificarlo, él se va a calentar ahí las manos con gentiles y los que estaban ahí lo acusaban diciendo que él era uno de ellos y Pedro lo negaba. Versículo 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces volvió el Señor. Vuelto el Señor miró a Pedro, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Qué difícil, qué difícil habrá sido este momento para Pedro. Capítulos anteriores le dicen, no, Señor, si te llevan, yo voy con vos y me crucifican al lado tuyo, pero voy a morir por vos. No hay nada que pueda impedir que yo esté al lado tuyo. Y capítulos después, Pedro negándolo tres veces. Y Jesús, vuelto, lo miró. Y ahora ha sido durísimo también para él, ¿no? Le he fallado a Dios. He pecado. Y hoy, en esta mañana, quizá este pecado, este pecado que todavía no, o confesaste, o vivimos de forma rutinaria en nuestra vida, nos impide poder tener una devoción sincera con Dios. ¿Saben? Pedro, Jesús volvió a buscar a Pedro. Se encontró una vez más con Pedro. Y Pedro termina siendo una persona y el padre de la iglesia que tenemos hoy, ¿no? Hechos capítulo 2. No sé si está ahí. A ver. No. Hechos capítulo 2. Vamos a Juan capítulo 21 primero. Y el de Hechos lo leo yo después solo. El reencuentro de Pedro con Jesús. Dice Juan capítulo 21. Versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Pero, este, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos. Después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor. Tú pues sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Jesús volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta a mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Acá vemos una realidad y un deseo hermoso de la persona de Dios para con nuestras vidas. Dios ya sabe, Dios ya sabe todo, no hay nada que le tengamos que contar. Pero Él desea y nos llama a sincerarnos, porque muchas veces nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. El Señor le pregunta, ¿me amas? Claro que te amo. La primera respuesta que vamos a decir, ¿amas al Señor? Sí, claro que sí. Te vuelven a preguntar, ¿me amas? Claro que sí. Y la tercera vez le pregunto otra vez, ¿me amas? ¿Qué pasa? ¿Qué examen me estoy haciendo? Decir, realmente amo al Señor. Y es ahí cuando Pedro entiende, ¿no? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que fallo. Tú me miraste cuando estaba ahí, en la crucifixión. Me miraste cuando te negué tres veces. Y a pesar de eso me viniste a buscar. Tú sabes todo. Sabes que te amo. Pero el Señor lo desafía a mirar en lo más profundo de su corazón. Y ese es el desafío de Dios a través de esta serie. Que podamos buscar en lo más profundo de nuestro corazón. Sigamos. Les contaba que Pedro después terminó siendo un pilar en la iglesia. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los doce, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Y ahí empieza la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Y el versículo 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Claro que sí. Dios hizo una obra milagrosa. En la vida de Pablo, en la vida de Pedro, y quiere hacerlo en nuestra vida. Y Él nos llama a sincerarnos. Vayamos a Isaías capítulo 29, versículo 13. Y acá me quiero detener un poquito más. Porque quizás en esta mañana me decís, Gaby, yo ya tuve un encuentro personal con Cristo. Cristo ya limpió mi pecado. Cristo ya restauró mi pasado. Es más, tengo una comunión diaria con Él. Le sirvo en la iglesia. Y hasta tengo mi tiempo de oración. Y les quiero preguntar en esta mañana. ¿Es esto una devoción sincera? ¿Es esto una devoción sincera? Isaías 29, versículo 13. Dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes qué? Podemos estar en este lugar, disfrutando y escuchando la palabra de Dios. Nos podés estar viendo por internet, atento a la palabra de Dios y decir, yo tengo mi devocional, yo tengo mi tiempo de oración, yo sirvo en la iglesia. Y aún así, tener un corazón lejos de Dios. Y aún así, tener un corazón lejos de Dios. Primera de Corintios, Primera de Crónicas, perdón, 28.9. Dice así. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Saben, ustedes me ven hoy esta mañana, entré por ahí, Él va a predicar, Él va a predicar, Tiene el traje, va a predicar el seguro. Todos me dijeron lo mismo. O se case, mi tía me vio y me dijo, ¿te casás de vuelta? No, le digo, no me case. Pero, pero saben, quiero poder ilustrar esta verdad, que muchas veces, muchas veces podemos tener quizá un tiempo de oración, servir en la iglesia, leer hasta la Biblia y engañarnos a nosotros mismos. Y cualquiera que me vea a decir cómo brilla este chico, brilla, pero nadie sabe lo que tengo debajo de la camisa. Solo el Señor y nosotros. Y le dije que me ponga el coso dentro de la camisa, pero no importa. Ahí está. Nadie sabía que yo tenía toda la camisa rota. Y esto es un poco lo que, el deseo que tengo, que podamos aprender en esta mañana. El Señor nos quiere desafiar en esta mañana a que nos podamos sacar el saco. No importa lo que brille. No importa si sos un pastor, si sos un líder, si servís en la iglesia, si lees tu Biblia todos los días. El Señor te llama en esta mañana a sincerarte, a sincerarme. A que podamos sacar todos estos agujeros. Todo esto que nos impide tener una devoción sincera con Dios. Que no importa lo que brille nuestra vida, ¿no? Y esto me duele. Me duele pensar. Dios sabe todo. No hay nada que le tengamos que decir. Pero quizás estás haciendo lo incorrecto, estás haciendo lo incorrecto y mirás al costado. ¿No hay nadie que me esté mirando? ¿No hay nadie que me esté mirando? Listo, lo hago. Dios te está mirando. No importa lo que mirele al lado. Estamos mucho más pendientes de plancharle el saco, de que el saco esté lindo, de venir presentable a la iglesia, de tener mi Biblia, de decir que estoy bien. Y no importar lo que realmente haya en el corazón. Hoy Dios nos desafía y desea que le busquemos con un corazón sincero. Acompáñenme, ayer compartía con los jóvenes un versículo que está en Salmo 145. Y mientras que les comparto, les pido que mediten qué cosas tengo que sacar a la luz. ¿Qué cosas me está pidiendo Dios que yo deje de ocultar? Salmo 145, versículo 8. No, perdón. Versículo 18. Dice Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a los que, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, de veras. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan, de veras. A todos los que le invocan con sinceridad. Vayamos a un texto más. Quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 10. Mientras yo voy a buscar el que está en pantalla, que es segunda de Pedro 1. Dios desea, en esta mañana, que podamos buscarlo con sinceridad. Lo voy a leer antes de ir a Hebreos, capítulo 10. Versículo 5 a 9. ¿Está bien? Segunda de Pedro, perdón. Uno de los 5 a 9. Dice Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Sabes que muchas veces vivimos en nuestra vida así, venimos a la iglesia, pensamos que somos personas buenas y tenemos una vista corta, hasta el punto de estar ciegos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar saltísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva. Sabes que hoy es posible en esta mañana buscar a Dios, acercarnos a Dios con un corazón sincero, porque sabés, Él puede restaurar todo lo que haya pasado en el pasado. Él puede perdonar cualquier pecado y podemos presentarnos delante de Él con un corazón sincero, ¿sabés por qué? Por lo que dice el versículo 20. Porque Él abrió un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, Él partió la separación que nos separaba de Dios, Él rompió la condenación, Él nos libertó del pecado, Él pagó el precio, Él tomó nuestro lugar. Y hoy podemos acercarnos a Él con sinceridad, pero muchas veces vale más, vale más el pensamiento del de al lado que el de Dios. Y decidimos ocultar las cosas, por el que dirán, ¿qué va a pasar si se enteran? Dios lo sabe, no hay nada que le podamos ocultar. Y Él rompió ese velo para que podamos acercarnos a Él con un corazón sincero. Señor, perdona mi pasado, Señor, perdona mi pecado, perdona mis fallas. Yo sé que tengo grietas, pero quiero que me hagas de nuevo como ese alfarero. ¿No puedo yo una vida echada a perder, una vida destruida, hacerla otra vez? Claro que sí puede, claro que sí puede, lo vemos en la vida de Pedro, lo vemos en la vida de Pablo. Les quería hacer una ilustración más. A ver si está acá. Ahí está. Acá tenemos un dique, y este es un consejo que también viene de parte de la palabra de Dios. Y quizás hoy me decís, sí, Gaby, yo sé que tengo grietas, yo sé que tengo grietas. Me cuesta borrar esas dietas, quitarlas de mí, me cuesta hasta contarlas. Y vamos así, como este dique, con todos nuestros problemas, resistiendo todo al agua, solos. Y tarde o temprano, este dique se va a rebalsar. Y luchando solo, tarde o temprano, creo que no sé si decía Dani la semana pasada, o Iván, no recuerdo, las cosas sanen a la luz, ¿no? Y el Señor no desea esto para nuestras vidas. Él sabe que el agua está ahí. Él sabe que los problemas están ahí, y que muchas veces nos rebalsan. ¿Por qué no hacer lo que el Señor nos desafía a hacer? Gálatas, capítulo 6. Acá un amigo me va a taladrar la cabeza esta semana, pero no importa. Gálatas, capítulo 6. Este es el deseo de Dios, y quiero que, bueno, en medio de esta mañana, de poder examinarnos, de poder entender y ver las grietas, que podamos confesarlas, que podamos pedirle perdón a Dios, y que podamos buscar ayuda. No es el deseo de Dios que yo abra mi saco, chicos, mirá, veo pornografía, me peleo con mi esposa, no cuido a mis hijos, no ofrendo, no vengo a la iglesia. Bueno, ya le conté toda mi grieta, muchachos. No es el deseo de Dios ese. El deseo de Dios es que podamos restaurar nuestras vidas, no tapar las grietas, hacerlo de nuevo. Y Él puso una forma también, obviamente la persona de Jesús, pero también Dios nos dio de amigos, de siervos de Dios espirituales que pueden acompañarnos a llevar adelante estas grietas, a poder sanarlas, limpiarlas y dejarlas atrás. Dice Gálatas, capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Todos en nuestra vida tenemos grietas. El Señor decía que, primero que el deseo de Dios y también el deseo de David era, Señor, examíname, examíname. El Señor ya sabe, examíname y ve si hay en mi camino de perversidad. Él nos tiene que mostrar a nosotros. Porque muchas veces, somos como el versículo 3, creemos ser algo, no siendo nada. Y terminamos engañándonos a nosotros mismos. Y decimos, sí, yo estoy bien, yo leo mi Biblia, yo oro, yo sirvo en la iglesia. Y aún así tenemos un corazón, podemos tener un corazón lejos de Dios. que en esta mañana puedas encontrar cuáles son esas grietas que Dios te está llamando a cambiar, a ser de nuevo. Y que puedas encontrar una, dos, tres personas que te puedan acompañar en este proceso de sanación, quizá de restauración, de limpieza de pecados, de dejar atrás los pecados y de poder sincerarnos a diario con la persona de Dios. Vamos a ver. Amado Dios, Padre eterno, cuántas gracias, Señor, te damos por esta mañana, por tu palabra, porque es buena para con nosotros, Señor. Y te ruego que lo que podamos haber visto hoy, en esta mañana, lo podamos aplicar en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, que podamos ser personas que sobrellevemos las cargas unos con los otros, Señor. Que dejemos de ocultar nuestras grietas, de pensar que todo está bien, de hasta engañarnos a nosotros mismos, Señor. Y que podamos buscarte cada día, de verdad, de una forma sincera, con un corazón sincero, sabiendo que tú ya has pagado el precio. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos que bendigas este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Gabi. Muchísimas gracias. Qué buen desafío, ¿no?, de poder sincerar nuestra vida delante del Señor, permitirle que Él obre en nosotros. Sí, muy bueno, muy buen desafío para guardar en nuestro corazón. Yo tenía ahí un texto que quería compartir con ustedes también, que el Señor colocó en mi corazón esta semana. Juan 15, 5, dice, Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y en la traducción del lenguaje actual, dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Gracias. Gracias.